En la cita se recordó la fundación del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos a inicios de la Revolución. En palabras de Vladimir González Álvarez, se expresaron los resultados de la delegación provincial en el año, así como las proyecciones para el año en curso. Mejorar el servicio de abasto de agua y la rehabilitación de acueductos en el territorio es el objetivo fundamental. En esta etapa se ha trabajado en el cumplimiento del plan hidráulico de nuestra provincia, que constituye el rescate y jerarquización del uso eficiente del agua, como un instrumento fundamental para el cumplimiento del modelo económico cubano en este contexto. Y formando parte de este esquema, se han introducido las medidas para la protección y adaptación del impacto negativo de los efectos extremos del clima y de su cambio, con su incidencia en la gestión de las aguas terrestres. Formando parte del programa se realizan acciones para la supresión de salideros, enfrentamiento y legalidades, así como la rehabilitación de redes de acueductos y alcantarillado. Se ampliaron las redes de acueductos en 13 comunidades para mejorar el abasto de agua a la población en las localidades de Borquita, Constancia, Antonio Sánchez, El Tabucito, Laja, Maltiempo, entre otras. Se desarrolla un proceso inversionista en la planta potabilizadora Paso Unito, culminándose esta etapa el montaje de nuevos paneles eléctricos de media tensión, además de la terminación de la tubería de retrolavado para darle su puesta en marcha. Durante el acto se reconoció a trabajadores con más de 15 años de labor, a los cuadros destacados y a obreros pertenecientes a la empresa de acueductos y alcantarillado. El encuentro culminó con las palabras de felicitación de Yoraisis Binén, secretaria general del Buró Provincial del Sindicato de la Construcción en Cienfuegos. Aliana Armas Enríquez, Notisur.